¡Qué alegría! ¿Si querés venir de viaje, gorda? Ah, no llego ¿Querés venir de viaje? Mirá, ahí viene el otro Para mí este es macho Sí, vos también Hola, sí Sí, hola, hola Sí Muy buenos días Un nuevo día en Saladillo Acá arrancamos desde más temprano Pero bueno, no teníamos las energías para grabar Así que bueno, estamos acá en el parque Vamos corrientes Parque Aguas Corrientes Donde Juancito entrenó Sí Hoy di el puntapié inicial La idea es poder incorporar el entrenamiento a la vida cotidiana Así que bueno, hoy ya di el puntapié Y yo me quedé estudiando Yo ya entrené acá en la camioneta Apenas me levanto hago unos ejercicios Hoy es nuestro día tranquilo Día de Franco Así que nos dedicamos a Hobbies Y bueno, porque pinta Y bueno, porque pinta Estamos acá en YPF estacionados Juancito, no lo veo por aquí Pero se fue a trabajar Hoy es nuestro día de Franco Pero bueno, él tenía ganas de trabajar Y yo me quedé acá con el gordo que está durmiendo sin una cistita Y leyendo un librito que me regaló una amiga Para practicar inglés Y nada, relajando un poquito Ya que mencioné el trabajo Si tienen alguna duda sobre lo que hacemos O cómo trabajamos O todas esas cuestiones Lo pueden dejar en comentarios Y hacemos un cortito y al pie De un día de trabajo Con Viajando por Instinto Y les mostramos todos Cómo es nuestra rutina Los días que nos dedicamos a trabajar Y ahora para finalizar nuestro día En la oficina YPF Vamos a tomar unos matecitos Y después sale polenta Y después a dormir Chau chau, hasta mañana